Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog del Depor. En esta ocasión vamos a reazar a recibir a la Sabadell, conjunto que ahora mismo está entrenando un ex entrenador del Depor, como Oscar Cano, que según él, el Depor considera que a falta de dos o tres jornadas igual ya está extendido directamente. No sé si es un maleficio por culpa de que lo hemos echado de aquí en su momento o no, pero bueno, veremos qué pasa. Y nos vamos ahora a la previa de esta vez. En esta ocasión estoy preparado. La última vez llevé una piña de perro y en esta ocasión vamos a hacer todo el vlog con las gafas de piña. A ver si no me mareo mucho, porque como los cristales son amarillos, no sé yo cuánto tiempo aguantaré con ellas puestas. Pero bueno, vamos para abajo y nos vemos ahora. Bueno, bueno, ya andamos por aquí por la fe. Pensé que iba a venir solo, pero al final se nos juntó Arturo Campal, lo de los hermanos. No se falla aquí. Nada, vamos a tomarnos aquí unos con las calles y tal y vamos a pedir las porras por aquí a la gente. Vamos a preguntar si lo conocen en el partido y alguna porra y nada, gracias. Venga, nos vemos. Porra para el partido. 2-0. Los dos goles de lujo. Vale, porra para el partido y qué es lo que esperas de este partido? Hoy comienza la de parte. Creo que pinchamos la de parte. Vaya punto gaf, ¿eh? Bueno, mi porra para este partido es un 4-0. Yo creo que va a ser un buen partido y creo que vamos a mear a Óscar Cano en la cara. ¿Alguna? Yo, un 3-0. Partido fácil, pero bueno, sin la goleada de estos días. Porra para el partido y un poco qué esperas de este partido del deporte? 3-0, fácil, Óscar Cano va a venir, le vamos a reciclar la ocasión, pero vamos a ver 3-0, fácil. Y hoy vamos a encender de primeros, listo. ¿Y tú? 3-0 también y que se joda Óscar Cano. Vale, Pablo, porra para el partido y un poco qué esperas de este partido del deporte? 3-0, dos de Lucas y uno de Mella y espero un partido fácil, que no se cague en defensa, como últimamente. Si empezamos ganando 1-0 los primeros 20 minutos ya encarrilado el partido. Bueno, a ver, a ver qué pasa. Yo tengo confianza. Yo también. Ojalá, ojalá. Bueno, eso es que hemos hecho un poco salvo. Bueno, gente. ¿Qué pasa, gente? Nos vamos para adentro, ¿vale? Nos vemos en el descanso. A ver qué tal se nos da la primera parte y ya al final yo tendréis el resumen total. Esperamos ahí un par de golitos y nada. Hoy no es sufrir. Hoy no me apetece sufrir. Sí, sí, a mí tampoco. De hecho, jugamos contra un golista. Te he dejado de dormir poco, por no decir nada. Y no me apetece sufrir. Bueno, venga. Bueno, estamos aquí con la aficionada del Depor. Bryce, ¿una porra para el partido? 0-3. Bueno, 3-0 fácil y a dormir, a casa. ¿Goles de quién? Del matao de Davo, del pringao de Lucas y un empropio, venga. Pues 3-0. Fácil. Venga. No. ¡Gracias! 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 Bueno, el análisis al descanso, no sé cómo lo voy a hacer porque es una puta vergüenza. Un equipo que no tiró en toda la primera parte, vamos perdiendo 0-1 al descanso. Sí, yo no sé, no me gusta este tipo de partidos, ya lo dije muchas veces, perdiendo el tiempo, el árbitro una mierda, pero a ver... Van perdiendo el tiempo desde que sacaron de medio, no jugaron a nada, no dan tres pasos seguidos, el árbitro no pita una falta, no sacó una tarjeta, no avisa por perder tiempo... A ver ahora la segunda parte si cambia un poco el cuento por nuestro lado, a ver si reaccionamos, andamos jugando bastante dormidos y tal, pero bueno, a ver qué pasa. Nos vemos ahora al final del partido. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Bueno gente, ya estamos en casa de vuelta No voy a quitar las gafas Que ya la coña Ya fue suficiente por hoy Nada, el partido al final Hemos terminado 1-1 como hemos podido ver Al final Yo dije que Oscar Cano era una bruja Nos gafó el partido y Hemos quedado 1-1, que se nos pudo complicar Que salvamos a Iros Mueves En el último minuto, pero yo no vi el equipo Bien En este partido A ver si Para la semana Con idea que ya en el banquillo si cambian un poco las cosas Yo creo que también puede influir no tener el entrenador a pie de campo Pero bueno Lo analizaremos en el podcast esta semana otra vez Y lo veremos un poco más en profundidad todos los detalles Quería comentaros que No va a haber DeporVlog en dos semanas Por culpa de que juega dos semanas seguidas fuera Y yo no voy a ir ni voy a poder ir Pero como voy a Londres Y nunca he ido a un partido de la Premier Vais a ver Mi primera experiencia en un partido de la Premier Vale, grabaré un blog por allí No será titulado de por blog como estos Pero en principio Haremos algo Y si me animo Igual entrevisto a gente en inglés No tengo un inglés muy perfecto Pero Yo creo que me puedo defender Así que nada Si os ha molado el vídeo Suscribiros y dejar un like Comentad Que nos encanta leer vuestros comentarios Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!